¡Muchos colombianos recuerdan el amargo momento en el que el anfitrión de Miss Universo 2015 mencionó incorrectamente el nombre de la ganadora del certamen, quitándole la corona a la señorita Colombia, Ariadna Gutiérrez! A pesar de ese gran error, los organizadores del concurso decidieron escoger a Steve Harvey nuevamente como el presentador de la edición 2018 de este reinado mundial de belleza. Steve Harvey aseguró en una rueda de prensa que su equivocación al anunciar como ganadora a la colombiana Ariadna Gutiérrez, en lugar de la filipina Pia Burtzbach, fue un error humano y, sin mala fe.